Yo nunca con la Masana. Entonces, quiero que una vez que entre la luz, demos un aplauso a Aria, que ahí está, en luces, en sonido, un aplauso, por favor, a Orwi. Y hoy, hoy, hoy es un yo nunca internacional. Es la primera vez, sé que no sabéis ni a lo que venís, que es algo que quiero que estéis tranquilos. No tenéis ni puta idea qué es esto, ¿vale? Veis cámaras, cosas, el rey león en pequeñito, ¿qué pasa aquí? Os cuento, venís a jugar al yo nunca, ¿vale? El yo nunca es un juego de, si lo has hecho bebés, es algo que es evidente, ya lo habéis aprendido. Entonces, vamos a jugar con vuestras propuestas, con vuestras propuestas de yo nunca. Esto se graba, se emite, es un videopodcast, y vais a jugar también vosotros. ¿Qué mola vuestro yo nunca? Subís y jugáis. A ver, dices, ¿pero se va a emitir? Por supuesto, se llama videopodcast. Claro, si no, sería la 2, ¿eh? Me lo apunto el chiste por otro día. Entonces, ¿vale? Esto es lo que es. Ahora bien, que en un momento dado dices tú, joder, yo nunca me zumbé una yegua, ¿sabes? Pues de repente, qué risa, pues dicen, el pueblo se van a enfadar. Pues si que hace falta luego al acabar, lo quitamos. Porque lo que pasa en el yo nunca, se queda en el yo nunca. ¿Y con qué jugamos? Pues jugamos con vosotros y con un invitado, una invitada, nivel pasapalabra. Esto lo decimos siempre, ¿vale? No es masterchef, no es pasapalabra, ¿vale? Es gente que viene aquí, pero no va a otro lado, ¿sabes? Y el de hoy es internacional, que me parece ya, hoy viene alguien muy famoso, es que es muy, pero no aquí, ¿sabes? Que va a molar, porque una vez que viene alguien mega famoso, no le vamos a conocer. Es que es puta mala suerte, pero es muy bonito tenerla aquí, sobre todo para la comedia, pero eso vendrá después. Entonces, para que ya que hemos entendido el juego, vamos a lanzar vuestro yo nunca, no hay más. Y vamos a beber cerveza, porque el invitado ha elegido cerveza. Es mexicano él, dices tequila, no, cerveza. Entonces, cerveza, vamos a jugar con cerveza y vamos a lanzar vuestro yo nunca. Vamos a empezar con alguien de vosotros, siempre. Mola porque este yo nunca sale mucho últimamente y no entendemos por qué. O sea, en algún momento tenemos que conseguir hablar con una caja de experiencias para que diga, yo nunca me he tirado en paracaídas. ¿Quién pone esto? ¿Tú te has tirado en paracaídas? ¿En serio? ¿No te has tirado nunca? A ver, el juego es, si lo has hecho, bebes. Un aplauso al nuevo, un aplauso al nuevo. Muy bien, muy bien. ¿No lo has hecho nunca? ¿Te gustaría? ¿No te gustaría? Sube. Te vamos a conocer a nuestro amigo. ¡Un aplauso a nuestro amigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal de aquí? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Lo primero, vamos a ver cosas de ti. ¿Cómo te llamas? Julio. Hola, Julio. Coge el micro, no pasa nada. ¿No pasa nada? Mola porque has hecho todo lo posible como si te has quitado dos móviles del bolsillo. Como si te fueras a tirer en paracaídas, ¿verdad? Te has quitado, como si realmente estuvieras en un avión. Te has quitado una sudadera que tenías en los hombros y llevas bigote como si vinieras de los 70. No tenía pensado subir. Ya, no, no. Es que somos cuatro. Es que no está la idea. ¿Esto va a pasar? ¿De dónde eres? A esto juegan mucho a los chinos, ¿eh? A los chupitos con cerveza. ¿Juegas a los chinos? No, a los chinos que beben mucho la cerveza con chupitos. ¿Chupitos con cerveza? ¿Y por qué sabes esto? He estado en China por trabajo. Yo nunca he estado en China. Venga, bebe. Si lo has hecho, bebe. Venga, vamos a empezar. ¿Lo qué? Yo nunca he estado... Mira, el juego es... Yo nunca... Hicimos una frase. Si lo has hecho, bebes. Por ejemplo, yo nunca me he dejado bigote. Y si lo has hecho, bebes. Porque llevas bigote aunque no lo sepas. O sea, si lo he hecho, tengo que beber. Eso es. Entonces bebes tú ahora. Yo... Bueno, yo también la barba cuenta como bigote. Venga, va. Guay. ¿Y tú también? ¿Por qué? Porque llevo bigote. Joder, macho, de verdad, ¿eh? ¿A qué te dedicas? Dime que eres ingeniero. Agrónomo. Una polla. Correcto. Un aplauso a nuestro amigo que va a molar mucho. Vale, ¿a qué te dedicas? Comercial. Comercial. Has dudado muchísimo. ¿Te avergüenzas de tu curro? Yo nunca me he avergonzado de mi trabajo. Yo también. Vale. Vamos entendiendo la dinámica, ¿no? Es guay. ¿No lo entiendes, no? No mucho. Mira, venga, vamos a ir poco a poco y luego ya, una vez que rompemos el hielo, ya hablamos de ti. Si me toma el pulso, voy a topear. Nada, tranquilo. Mira, a mí nunca mis amigos se han reído de mi bigote nuevo. Hostia, sí, muchos. Pues bebe, claro. Porque, claro, un colega con bigote es el mayor... Claro, a mí nunca me han dicho eso típico de... ¿Qué eres? ¿Figurante especial de amar en tiempos revueltos? ¿No? ¿Se lo han dicho? No, a ver, no he entendido lo que me has dicho porque no, no, no. No hay igual, no, vamos a ir despacio. Sé que es una serie, pero no la veo. Nah, porque es de los años, de los 70, cuando llevaban el bigote, se ponía de moda. Sí, sí. Bueno, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Ya estamos relajados. Bueno, vendo oro. Una polla. Bebe. A ver, a ver, a ver, ¿vendes oro? No, sí, sí, sí. ¿En serio? Pero dime que sí, que es verdad. Sí, correcto. Yo nunca he cogido material sabiendo que él ha robado. Nunca. ¿Una polla? Yo nunca. Pero, ¿y cómo lo sabes eso? Viene un señor, hola, Gainal, que mira, que es que me encuentro regular de lo mío. Mira, que es clava, que se acaba de morir mi abuela. No, 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 nunca he cogido nada que sepa que es robado. Que tú sepas ahora. Que lo sepa. Ahora, que tú te lo imagines. Inconscientemente, igual sí, pero... ¿Y que te lo imagines? Tampoco. Venga. Joder, igual tengo memoria de pez, pero ahora mismo diría que no. Venga, vale, vale, vale. Ya está, bien, está bien. ¿Quién no hace un yo nunca a mí? Va a faltar un respeto. Quédate a gusto. Yo le sé, claro, claro, quédate a gusto. ¿No hace un yo nunca algo que creas que yo haya hecho? Me lo haces un yo nunca. Te tengo que decir algo que creas que tú... Sí, algo de eso es. Mola porque eres el mejor tutorial que ha subido a un escenario aquí. Es lo mejor. Toda la vida diciendo, ¿cómo explico a alguien cómo se juega esto? Bueno, pues has subido y nos estás ayudando muchísimo. Igual, igual, igual. Venga, ¿de dónde eres mientras yo voy ayudando? Castellón. De Castellón. Venga, yo nunca he visto a un amigo drogarse en directo. Venga, ya está. Yo también. Vale, vale, vale. A mí nunca me ha dejado sordo un petardazo. Venga, dale ahí. Venga. Venga, otra, otra. Mira, yo nunca he dicho vaya puta mierda de paella y aquí en Madrid. Venga, dale, dale, date a gusto. Venga, vamos. Vamos, joder. Este es el juego. Este es el juego. Bien. ¿Has pensado algo para mí? No, ¿de dónde eres? De aquí, de Madrid. De Madrid. Mira, mira, soy paleto. Me he creado en un pueblo muy pequeño. Gui, mira. Ya somos dos. Venga, yo nunca me he follado a una cabra. No, yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco, ¿eh? Me he flipado, ¿eh? ¿Has dicho...? ¿Y a una gorda? ¿Eh? ¿A una gordita? Eh... Sí. Ay, cómo mola. Me gusta mucho. ¿Con quién has venido? Con una amiga. Vaya, hemos pensado otra vez, ¿eh? Me encanta, va a molar mucho hoy esto, ¿eh? Con una amiga. Ah, vale. ¿Cómo de amiga es? No lo digas tú, vamos a descubrirlo. Yo nunca me he liado con mi amiga. Bueno, pues mira, ¿eh? Muy bien. ¿Cuánto tiempo hace que es tu amiga? No la mires, mírame a mí. 14 años. ¿14 años de amiga? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, espérate. ¿Te llama amiga, pero porque lleváis cuatro años casados, pero no quiere comprometerse? Sí, pero ¿sois pareja desde hace 14 años? Ay, qué bonito. Marido y mujer. ¿Eh? Marido y mujer. Ah, estás casado y la llamas una amiga. Qué bonito, ¿eh? Yo nunca me he divorciado en directo. Ni de coña. Ni de coña. Está muy bien. Es más cool decir, amiga. Escucha, ¿vendes oro de verdad? Sí, sí. Bueno, procesado, pero sí, oro. ¿Cómo procesado? Cuéntanos eso. Procesado es que lo coge un señor que lo ha robado. En Sudáfrica. ¿En Sudáfrica? ¿Cómo es eso? No, nosotros, bueno, trabajo en un sector cerámico, la industria cerámica, lo que pasa que una de las divisiones es metales preciosos, ¿no? Y nosotros procesamos el metal, ya sea platino, oro, plata, y bueno, lo manipulamos para dejarlo en condiciones para que nuestros clientes puedan decorar su porcelana o sus botellas de vidrio o vasos. Ah, o sea, ponéis sorito en cosas bonitas, ponéis oro. Sí, toda la cerveza que te bebes que pone Mau en dorado, eso es oro. ¿Esto es oro de verdad? No, los vasos. O sea, si yo cojo etiquetas en el fondo... Ese vaso lleva oro, creo, ¿no? Bueno, espérate, que de repente estamos aquí perdiendo dinero en España. Igual no, justamente esos son económicos, pero hay muchos que llevan el branding, la marca la llevan en metal. O sea, ¿el dorado es oro de verdad? Es oro, lo que pasa es que a lo mejor lleva un 0,01 cada vaso, entonces... O sea, si yo de repente cojo muchísimos kilos de oro, los fundo como si fuera un... Un yonki con el cobre... Digo, yonki, pues no decir rumano, porque eso se está grabando. Entonces, de repente, lo cuezo y tal, y a lo mejor puedo conseguir para hacerme un diente. No. Ah, pues vaya, puta mierda. No, no, a ver... No, me lo está bien, si a ver todo. O sea, este dato creo que de repente hoy nos vamos de aquí, a lo mejor no nos vamos a reír, pero hemos aprendido algo, que de repente... Es que realmente el oro existe en cualquier lado. Correcto. Qué bonito. Muchas gracias por tus datos. Muy bien, vamos a jugar. Yo nunca conozco nunca de la gente, ¿te va a ser bien? Sí, sí. Nunca te has tirado en paracaídas, has dicho. ¿Te gustaría? No. ¿Qué es lo más loco que has hecho? Casarme con ella. Dime que no hagas eso. ¿Lo más loco que he hecho? Mirad, lo más arriesgado que hacéis en castellón. Que se os pase el arroz tres minutos, cosas en riesgo puro. Eso es arriesgado de la hostia, ¿eh? Yo nunca, mira, yo nunca he hablado chino. Hombre, has estado en China, bebé. Pero nunca he hablado chino. ¿Qué nunca? Nunca he hablado chino. ¿Y cómo te comunicabas con los chinos? En inglés, claro. Ah, ¿hablas inglés? No mucho. Bueno, tampoco, ¿no? O sea, eres el oro de las cervezas, ¿no? De repente, como... Hablo inglés, hablo inglés. ¿Qué es lo más loco que hay en China? Lo que más te flipó de China. Esto es una de las cosas que más me flipó. Me flipó mucho. ¿El que ven chupitos de cerveza? No, que van... Nosotros no lo pasamos bien, bebiendo con amigos, hablando, bailando, divirtiéndonos y hablando de nuestras historias. Y ellos piden un cubo como ese, pero con 24 cervezas calientes. Juegan a los dados. Y hay gente por allí. Normalmente son gente experta, ¿no? ¿A los dados? Con los dedos. Juegan a los dedos. Es tipo, tienes que decir un número y si el número es superior al que tú has sacado en el dedo, bebes. Bueno, es un rollo. El tema es que... Ojo, ¿tenéis un dado? ¿Puedes conseguirme un dado? ¿Podéis preguntar en la barra si hay dados? ¿Puedes preguntar a alguien? O sea, si no juega esto hoy. ¿Juega esto con el invitado? Decimos que es una tradición de España. ¿Qué sabes qué tiene que tratar? Tú, por ejemplo, tienes un vaso con dos dados. Creo que era dos dados. O tres. Y es el lado del póquer este, ¿no? El uno o dos con las figuritas. Y tú tiras y levantas el vaso y ves que tengo un seis. Y pienso que tú tienes un seis más, pues doce, ¿no? Pues dices cinco. Y el otro tiene que decir seis. Y tú, hostia, habrán seis. Pues siete. Y si al final dices trece y lo levantas y hay doce, pues tú bebes. Hostia, es que maravilla. Es como el precio justo del alcohólico. Es la verdad, ¿eh? Ha sido algo más guay que ese juego. Y se pasan así horas. Se pasan así horas. Pero lo más guay es que están con la música a tope en una discoteca, en una tarima así. Y borrachos. Y borrachos. ¡Tenido! ¡Ay, borrachísimos! No, pero hacen gestos. Estos siete, estos cuatro. ¿En serio? Claro, porque no se oyen. Esto es tijera, este papel. Tú vas allí y a lo mejor ganas siempre. Sí, sí. Hostia, es que maravilla, ¿eh? Sí, sí. Y caen, caen cuando vomitan. Se desmayan. Hasta que no... La gente les va barriendo, les amontonan allí. Hasta que vomitan, hasta que vomitan. Correcto. Vomitar cuentan por doce. A lo mejor de repente. Hostia, es que maravilla, ¿eh? Muy bien, pues qué bien, tío. Yo nunca me he casado. Hay que beber, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo fue tu boda? ¿Cuántos invitados hubo? Hostia, 200. Madre mía, qué pereza dais, ¿verdad? Una boda de tanta gente. Cada vez 14 años casados, era un salón de boda. Esa era otra época, ¿verdad? Sí, la mitad no pagaron, porque era crisis, 2008. La cerámica, ¿verdad? La cerámica, el oro. Yo nunca he sido incapaz de subirme a la cama de lo borracha que iba. ¿Quién ha puesto esta joya? A ver, quiero que sepa la gente blanca que va sencilla de ruedas. ¿Ves que también? O sea, poner este yo nunca es ir a ganar, también te lo digo, ¿eh? Claro, dice, va a subir a la cama. Vale, un aplauso, por favor. Pues te voy a decir que Dios, ¿cómo lo hacemos? Ven hasta aquí. Un aplauso para la blanca. Muchísimas gracias, hombre. Ahí está. Creo que has llegado contigo. Eorwin, deja ayudarme. Un aplauso a la blanca, por favor, que es que viene muchísimo. ¿Te ayudo a subir? ¿Ventamos? ¿Puedes? Sí, sí, agárrala mía, agárrala mía. Agárrala mía. Madre mía, ¿eh? Qué incómodo esto, ¿eh? Nos ponemos música otra vez, que esto me baja donde un puto de atrápalo. No, 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 sube, sube, sube. A ver, ayúdala, ayúdala. Mira, vamos a hacer una cosa. Blanca, como veo que vamos a dar la caña, te vas a sentar en el sofá y te vas a quedar todo el puto solo en el sofá. Y deja de hacer el numerito de que como soy mi normalidad... te voy a coger fuerte, ¿eh? ¡Dios! ¡Maneado! 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 ¿Cómo está, Blanca? Bien. Aquí han montado, ¿eh? Tú sabes que esto va por minuto, ¿no? Que de repente vas a hacer... Esto es la edición de que quitarlo, como en Lang y en los Goyas, que es acojonante esto, ¿eh? La madre que me parió. ¿Qué tal, cómo vas? ¿Te voy a dar una cerveza para que disfrutes? Cuéntanos, yo nunca... Primero... Primero, bueno... Primero, yo nunca... Vamos a jugar a esto. Yo nunca he venido tan pedo que no era capaz de subirme a la cama. Todos hemos hecho esto. Un aplauso, por favor, esta cerveza es para ti. Te la dejo aquí, ¿vale? Lejos, para que te sufras. Entonces, cuéntame... Cuéntanos tu historia. Blanca, lo primero. Pues fue... Además, es grave, porque estaba en casa sola. Hostias. Hicimos en la asociación una cata de cerveza solidaria. ¿Una asociación de qué? Vamos a ir por partes. De espina bífida, de mi discapacidad. Y, bueno, para recaudar fondos y tal, de vez en cuando... Caudar fondos para el águila, ¿no? De vez en cuando se hacen actividades y una de ellas fue una cata solidaria de cervezas. Me dejaron sola en casa, sin comida, sin nada, para que me bajara todo el águila. Y... Y nada, me fui a la cama y al subirme se me quedaron las piernas colgando de la cama y, claro, del pedo que llevaba, pues no fui capaz de... de subirme. Y así me paso toda la noche. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Así. Claro, es que es una putada. O sea, te has... Espérate, yo voy a seguir contigo. O sea, yo necesito saber cosas de ti. Pon el vaso aquí. Yo nunca... Claro, que es que tú al final es una putada, porque al final tienes una putada que vas a ir a ruedas por la calle normalmente, ¿no? Entonces, yo nunca... ¿Te has borrachado una vez fuera en la calle? Sí. ¿Y te has ido sola a casa luego? Sí. Yo nunca he pedido ayuda a alguien borracha diciendo... Ayúdame eso y eso. Cuéntame. Es que, claro, imagínate a alguien... Alguien pendecía ruedas y dices... ¿Qué dices? ¿Que sí o que no? ¿Cómo que haces? No, a ver, a mis amigos, por ejemplo, me han tenido en una cuesta, una cuesta bastante grande, que si me caigo... Ojo a la leche que me meto, me han tenido que sujetar de la silla, porque no... Porque, claro, no controlaba la silla y si no frenaba me iba a cuesta abajo. Hostias, amigos de la Guardia Civil que me estáis viendo. Dejar de poner radares y empezar a hacer soplar a gente en silla de ruedas. Gracias. Claro, es algo que tenemos que empezar a normalizar ya, ¿no? También. Yo nunca, es que me flipa esto, yo nunca... Bueno, tienes el vaso en la mantiendo todavía. Yo nunca he visto un tío que está bueno y he dicho ayúdame con el bordillo sabiendo que yo podía sola. Ay, no, eso no... ¿No lo has hecho? De nada, blanca, ya tienes plan... Yo qué sé, díos algo que te jode mucho de la gente, de los bordillos altos. Haz un llamamiento. Ay, pues... A ver, me jorban mucho cuando me intentan ayudar, les digo que no quiero ayuda y van a por mí... Y como sí, que te va a hacer que sí. Sí, 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 que sí, que sí. Dice, no bajo, dice que no quiere. Porque quiere que hay más, pero sí, hay que ayudarla. Ay, qué guay, muy bien. Oye, pues, te vas a quedar aquí. De hecho, el micro lo vamos a dejar aquí, te voy a dar paso al cómico de hoy, te vas a quedar aquí y cuando quieras intervenir, vas a jugar con nosotros, toda la puta noche. O sea, vas a estar jugando aquí, que coño, ¿verdad? Van a estar aquí. Entonces, eso es, recoge la silla, luego ya vendrá. Entonces, te voy a presentar al cómico de hoy, ¿sabes quién viene, no? Porque esto está muy pendiente, en red de lo que se ha anunciado. Están preparados, invitados. El invitado de hoy es lo más guay del mundo porque tiene, creo que es de México y tiene tres especiales en Netflix. O sea, que es que tiene el más especiales, él solo, que nosotros en el país que solo tenemos uno de Rovira y otro de Joaquín Reyes. O sea, es que es... Tenemos dos especiales en España y él tiene tres él solo. O sea, es como, ¿no? Es como el Madrid, que es el equipo que lo gana aquí todo. En México, no sé si tenéis fútbol. Entonces, espérate, voy a hacer esto todo el rato, ¿vale? Voy a intentar ser muy educado porque, claro, ¿qué nos pasa cuando viene alguien de fuera de España? Que somos cuñados. Yo me convierto como un cuñado. Entonces, parece que hacemos el racismo mal. ¿Qué pasa? Entonces, voy a intentar ser muy buena gente. Pero es que no sabéis lo flipante que es este señor. Viene, está de gira de España, va a hacer Madrid, Barcelona. La última vez que vino aquí ha hecho tres programas, ¿no? En España, Hizo el sentido de la birra, que es como el referente de los podcasts de Comeración. El año pasado en una gira vino a La Resistencia y alguien le ha engañado. Y le ha dicho el otro referente que hay en España no es el hormiguero. Olvídate. El referente en España de entrevista seria es el yo nunca. Para mí es un honor, de verdad, es que no sabes lo bonito que es tenerte aquí. Es que no sabes el flipe que es y no se habla de seguidores que voy a conseguir en YouTube esta semana. Mira, quiero que se caiga en el estadio para recibir a Carlos Vallarta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Lo primero. Qué flipe. Todo bien, todo bien. Muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Joder, yo emocionadísimo de que estés. ¿Has visto ya de qué va esto, ¿no? Ya lo vi, ya lo vi. ¿Has visto? Esto es un poco a lo que venga, para que estés súper tranquilo. Perfecto. ¿Qué tal el viaje? ¿Cuánto tiempo llevas en España? Llegué ayer en la mañana y dormí 12 horas hoy. Estoy muy contento de haber dormido 12 horas. Así es. Dije, ¿qué solución pude encontrar? Y me embriagueé anoche y... Ya, ya me ha llegado. Bienvenido a España, esto es la vida. Claro. Colapsé en mi cama, sí me pude subir, afortunadamente. Cosa que estuvo bien. Yo sí pude, hola. Hostias, qué guay, macho. ¿Y te liaste ayer? ¿Saliste ayer por Madrid? Ayer salimos, sí, a dar la vuelta. ¿Dónde estuviste? Bueno, no, fuimos a dar la vuelta, fuimos al Golfo Comedy Club. Ah, otro, otro local. Estuve por allá y me embriagueé y me dormí. ¿En el Golfo? ¿No te crees una polla? No, en el Golfo no, no, llegué a mi hotel y me dormí. Ah, muy bien. ¿Qué tal? ¿El hotel es bueno? ¿Es de los caros? No, no, no. Venga, yo nunca me he dejado más de 100 pavos en un hotel en España. Es de los caros, es de los buenos, claro, ¿qué esperábamos? ¿Cuántas horas de vuelo has tenido? ¿Perdón? ¿Cuántas horas de vuelo? Han sido 10 horas de vuelo. Joder. De Ciudad de México para acá son 10 horas. ¿Qué es lo que menos te gusta de España? Cuéntanos, antes de empezar a jugar. ¿Qué edad te gusta? Hay 500 años de cosas que no me gustan. Venga, vale, yo nunca en México borracho o sobrio he dicho putos españoles no nos conquistaron. venga, venga, yo nunca he hecho chistes de Cristóbal Colón. Venga, dale, 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 dale. Yo nunca la primera vez que dije voy a España me pareció mal pero luego dije si le voy a sacar dinero. Es un poco el juego aquí. Qué bueno, ¿no? Es verdad que sabes qué pasa? Que nosotros como somos, yo siempre pienso en español y esto no sé si estaréis de acuerdo pero no nos queda otra que decir que sí que es que tenemos yo siempre digo que en España tenemos lo peor nos hemos quedado con lo peor de Latinoamérica y lo peor de Europa porque como como estamos abandonados siempre en todo somos como el complejo en la hostia pero pensamos que somos guays en Latinoamérica. No, pero es que es muy difícil porque luego uno viene para acá y escucha palabras que luego no entiende pero dices pero ¿por qué no lo entiendo si es el mismo idioma? O sea, debería tener al menos una idea de qué están queriendo decir con esta palabra es muy difícil Utilizamos muy mal el idioma nosotros lo hemos cargado Dinos lo que menos entiendes lo que no entiendes por ejemplo Ahorita dijiste pavo no sé que sea pavo Un pavo O sea, un animal es una persona es como ¿qué pasa pavo? Es que también ayudamos es que te está es que no ayudamos nada un pavo es un ¿qué es curro? Curro, trabajo ¿y pero por qué curro? ¿por la letra? Pues no lo sé alguien sabe es que está muy bien porque no entendemos también es verdad que vosotros estudiáis demasiado la última vez tengo un amigo mexicano también cómico el conde fábrica se llama si lo conoces yo trabajé en el círculo de los horrores entonces cuando se hizo en México yo estuve en DF hubo una persona un cover que me pusieron allí que era Fabregat y vino a Madrid y yo me sentí fatal creo que me vais a entender llega el tipo y estaba en Legazpi que es una plaza parece que me ha pegado en bolia me he empezado a asustar estaba en la plaza Legazpi durmiendo y hay una figura allí no recuerdo es un caballo mira no lo sé y el tío me dice mira que figura y me cuenta la historia de la rotonda de Legazpi la puta historia luego coge otra rotonda y me cuenta la historia y tal empieza a preguntarme dije no es que en la siguiente te voy a preguntar yo a ti es que ya entonces veo que estáis mucho más pendientes claro de hecho la próxima vez que venga le voy a decir que me lleve por el centro para que me explique por qué se llama Puerta del Sol es que no tengo ni puta idea es que entonces preguntáis demasiado mira no lo sé ¿cómo llamáis? dime sinónimos de curro en México de trabajo de chamba claro ¿por qué? por mi puta idea claro depende por qué ¿por qué chamba? ¿por qué chamba? ¿te das cuenta? claro si inventamos palabras que no tienen nada que ver no tiene sentido ¿cómo va Blanca? ¿alguna pregunta? yo nunca un mexicano date el gusto o a este señor a mí nunca me han confundido con otra persona aquí en España te pareces tanto a Jaime Caravaca si lo ubico así ¿a quién nunca te han confundido con otra persona? a mí con Willy Toledo todos los putos días ya está los cojones ya ya está la polla estoy espera ¿no te he confundido con nadie? claro sí sí ¿con quién? dinos con quién vamos a decir otro nadie conocido pero con otras personas dinos ah vamos a decir quién Jaime ponle va venga con Jaime con Jaime me han confundido vale vale va bien ¿no? o sea este puta madre entiende este jueguecillo mira yo léelo tú para que entiendas a ver y intenta luego descifrarlo tú ¿vale? muy bien vamos a jugar a esto dice he comido que no ayudamos podemos cuidar el idioma a partir de ahora para cuando venga gente de fuera que se sientan orgullosos he comido un bucata de colmoros calamares calamares sobando vale a ver ¿qué nos quiere decir esta persona? es la pregunta que yo te lanzo a ti yo nunca ha sido tú ¿no? ahora vas a salir yo nunca he comido un bucata de calamares sobando ¿qué entiendes? sobar ¿qué es? pues tocar algo es que es maravilloso este juego o sea a una puta leyenda de México o sea es como si traes al maná de la comedia maná aquí nos sigue pareciendo lo que allí ahora mismo también te lo digo pero es la oreja de Bangkok aquí ahora mismo entonces pero maná que es la puta pues este señor es el puto dios allí de la comedia y te voy a estar preguntándole la diferencia entre ¿qué quiere decir sobar? este es el nivel de la comedia en España ahora mismo por eso tenéis tres monólogos en Netflix no entro ninguno porque es sobando es durmiendo o sea has comido una bocata de calamares durmiendo eso ¿quién ha puesto esto? tú sube a contar ve un aplauso ve un aplauso ve un aplauso déjame el micrófono venga cuando quieras vamos 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 ¿qué tal amigo? ¿cómo estás? ¿cómo te llaman? lo primero ¿cuál es tu nombre? Sandro hola Sandro ¿quién lanza primero un yo nunca? primero a un mexicano tienes que darte el gusto quédate a gusto lanza un yo nunca Sandro un mexicano yo nunca he dado a una gallina ¿yo nunca qué? a una gallina una guindilla ¿una qué? una guindilla bueno espérate si no sabes lo que es guindilla el problema lo tienes tú que lo digo ya ¿una guindilla? una guindilla chile 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 ah ok hazme un momento un momento que estoy descubriendo cosas hoy que no sabía guindilla no sabéis lo que es no es que nos inventamos cosas claro es que es una guindilla en España es la guardia civil pero bueno ok ¿la guindilla es guindilla? ¿de dónde eres tú? yo de Valdemoro claro entendemos más cosas también Valdemoro es otro castellano también te lo digo también te lo digo estate tranquilo que nunca ¿a qué te dedicas? lo primero mantenimiento industrial mantenimiento industrial ok ok mantenimiento industrial se acostumbra mucho darle guindillas a gallinas aparentemente pero es un chile a una gallina ¿no? sí 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 o sea en muchas películas se ve que le das a una gallina a una guindilla y explotan entonces no me jodas haz un chise taurino tuyo ya estamos en la tele bueno ya es de la vida de niño esas cosas se hacen ¿no? sí me parece que hay como una versión muy rara de lo que son las gallinas en España bueno por favor me encanta este parece oye parece que estamos aprendiendo idiomas más que hacer un sobre ¿gallina es? no sí gallina es lo mismo gallina también mírame aquí mírame ¿seguro? sí 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 venga va yo nunca venga yo nunca me he comido bocata calamares aquí en Madrid ya no ¿sabes que es tradición? esto es real es Madrid no tenemos costa pero nos mucho calamar pero traemos calamar ¿por qué? pues mira no me preguntes o sea no quieras saber ¿vale? pero aquí es tradición en el centro de Madrid comer calamares en bocadillo ok ok a pesar de que son gigantes muchos de ellos ¿no? es que va también mentira si te cobran siete pavos o sea olvídate lo que son es una estafa ¿vale? es porque son económicos ¿yo comí bocata calamares? yo comí bocata calamares ¿tú has comido bocata calamares? ¿alguna vez sí? no 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 nunca pero igual tomo no pasa nada déjese joder te tienes que ir borracho otra vez aquí joder déjese durmiendo ¿y cómo comes un bocata durmiendo? ¿nos puedes contar esto? pues a ver nunca me ha pasado nunca me ha pasado hasta hace dos días entonces ha sido algo curioso cuéntanos cuéntanos pues estábamos en la fiesta de Cienpozuelos otro pueblo otro pueblo al lado al lado de Molo Cienpozuelos pinto ahí el triángulo y pues nada pues estábamos de fiesta en vez de dormirme en el hotel pues esperando el bocata y cuando llegó el bocata pues me puse a comerlo y mientras que y bueno según mis amigos tenían la imagen según mis amigos esto lo típico a ver lo típico no han grabado ese momento o sea normalmente los amigos lo suelen grabar graban otras tonterías pero eso no entonces no tengo prueba licita de ello ¿y estabas borracho comiendo? sí su imagen de ellos era mía así hostias escucha ¿con quién vienes? pues bueno espérate es complicado ¿verdad? es complicado con la familia de mi pareja con la familia de tu pareja bueno 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 esto es una tradición de España si la vas a pedir matrimonio mira es que no lo entiendo ¿vienes con tus suegros? sí pues es alcohólico el chaval que no sepa ¿vienes con tus suegros? ¿y no has podido meter una historia de yo nunca he estado más enamorado que nunca yo nunca he sido muy feliz ¿no? ¿estamos de acuerdo? claro yo nunca he querido muchísimo a mi novia el problema es una letra si se hubiera entendido no hubiera pasado ¿a qué se ha dedicado tu suegro? que es el que mida con cara de odio lo digo para que estés tranquilo hombre interiorismo interiorismo ahora voy contigo interiorismo quiero que entiendas que vamos a ahora cuando estamos con México cuéntame Carlos ¿qué es interiorismo? ¿qué te cuadra? decoración de una casa es lo mismo es igual ¿no? es lo mismo sí, sí, sí te pido perdón te hacemos sentir gilipollas aprende que es ahora muy bien con la A el pasapalabra mal ¿sabes? vale, guay ¿es decorador? sí, sí bueno, hace reformas ¿de decorador o hace reformas? las dos, las dos multiusos muy bien ¿qué has lanzado yo nunca a tu suegro y quedarte a gusto hoy? bueno, no sé yo no, la verdad ¿cuánto llevas con tu pareja? llevarás mucho tiempo ¿no? como para venir con tu suegro ya arriba del micro después de lo que el suegro ya no es tan gracioso ¿eh? lo de los caramares de repente ya te parece mejor historia ¿eh? a ver, hombre sí, cuatro cuatro y medio vamos a hacer cinco cinco años sí muy bien ¿ya estáis viviendo juntos? no ¿cuántos años tienes? yo 25 ok ¿me echas más o menos? no, no, no me parece me parece que es una edad sí 25 ¿quién lo ha traído nunca a él? yo nunca, nunca sí, sin miedo mira mis hijos han cogido estos hoy o sea mis hijos tienen cinco años ¿vale? que de repente que yo pero es que es una baraja de cartas que compramos hace tiempo ¿te acuerdas? cuando empezamos con el Yo Nunca en la primera temporada y dijimos espérate puta mierda pero hoy he dicho voy a he dicho a mis hijos coge unas cuantas y por el dibujo y han cogido unas por un juego del Yo Nunca entonces si quieres elige alguna yo nunca me he liado con alguien después de haber vomitado venga gracias calamares tal vez vomitado calamares tal vez sí nada nada me encanta ¿tú? espera ¿y tú? no pero igual yo quería vivir yo sí yo sí yo sí yo reúne no voy a contar la historia ahora soy un señor casado yo nunca me he sentido satisfecho viendo a mi expareja con alguien más feo que yo me flipa esa qué buena esa yo nunca yo nunca he visto a mi expareja con otro dicho es más feo jódete a mí no me ha pasado porque yo me veo yo es que yo debo ser en el prólogo de algo ¿a ti te ha pasado? Dios eh cómo se quiere aquí eh el industrial ¿y tú no? ¿no te ha pasado? no afortunadamente no afortunadamente no qué mal que tú tú estás casado ¿no? sí estoy casado tienes dos hijos también ¿dos hijos? sí 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 ¿el mayor y pequeño? el mayor tiene cinco el menor tiene año y medio hostia yo cuando he ido de casa me he alegrado de decir una semanita durmiendo del tirón claro es verdad porque es verdad ¿no? mira esto lo lanzamos el otro día yo nunca me he hecho el dormido para no levantarme a coger a los niños es claro me encanta esto lo lanzamos siempre es verdad yo que sé yo nunca he gritado a un niño que no es el mío yo sí a varios amigos de mi chico sí 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 hasta tú que no tienes hijos es que aplaudir aplaudir ayúdame ayúdame por favor ¿verdad? ¿un año y medio y cinco? año y medio y cinco sí son muy pequeños yo tengo dos de cinco ahora mismo ¿tú tienes la intención de tener hijos? venga díselo a tus suegros digo yo no, vamos me encanta tener a suegro aquí porque es como un interrogatorio mal yo nunca he pensado tener hijos con la mujer de mi vida que está enfrente mía bebe yo nunca yo nunca y si lo has hecho bebes venga yo nunca vais a comer ¿quién día vais a comer a casa de tus suegros? no lo sé son ellos ¿van a casa alguna vez? no suelen ir ¿no? ha puesto ya ni que se le ocurra pisar por ahí y luego de esta noche menos van a ir muy bien y va a lanzar yo nunca entro de tus suegros pero no voy a meterte en más jardines porque este sábado tienes que follar entonces dicho esto vamos a decir aplausos vamos a lanzar otro yo nunca me encanta gracias mira me encanta mira que quiero que lo leáis léelo tú por favor venga y bebe tú bebe tú para joderle yo nunca me he emborrachado con mis suegros gracias gracias que no haya sido gracias es así eh bueno que los de la reforma haces unos golfos eh ahí está ah que mala me encanta esto venga voy a lanzar otro no quiere lanzar lanzoño nunca ¿quiere lanzoño nunca tú? más alguno más eh yo aquí dice yo nunca he visto a mis padres desnudos me flipa no yo creo que no yo creo que no yo nunca he pillado a mis padres echando un polvo yo nunca he vi a mis padres en general yo tampoco no hay problema haz esto no hagas esto porque rompemos a llorar hablamos del dramita no tienes padres hablemos de ello no mi padre más bien entonces nunca vi a mi madre con nadie entonces nunca vi desnudos a mis padres bueno yo mira paquita para romper un poco el hielo mi madre era una golfa y se follaba todos los días o alguno en casa y he visto he visto más gente desnuda ahí que en las duchas del gimnasio en mi casa es una cosa quiero que estés tranquilos ¿vale? esto es así para romper un poco el hielo ¿vale? mi madre murió hace un año y medio de alcoholismo y estoy aquí honrándote que te quiero o sea mi madre esto es algo que nunca he contado pero mi madre murió de alcoholismo y mi padre en una discoteca o sea es que sí que yo haya salido así es algo que es lógico o sea esto estoy aquí es genética ¿vale? de nada yo nunca he tenido pesadillas con un examen ¿con un examen? tenemos 14 años de repente ¿quién ha puesto esto? sí tienes 14 años ¿verdad? eso es ven aquí ven aquí ven aquí un aplauso muchas gracias el tierno de oro un aplauso gracias ¿eh? ¿qué tal? ¿cómo estás ahí? ¿o bien? ¿cómo estás? bien ¿con quién vienes? ¿con quién vienes? ah con ese chico con ese chico muy bien muy bien suerte amigo suerte con lo de hoy que un miércoles que queden contigo así por casualidad ¿quién es? ¿ese chico quién es? ¿el ahí? ¿te sabes su nombre? dime la verdad claro ¿cómo se llama? Iván ¿y el apellido? venga pues ya estaría sí se lo sabe Vázquez ah vale vale Vázquez Gázquez Gázquez ¿qué es coño ese apellido de Gázquez? parece que está diciendo Vázquez tragándote algo Gázquez perdón Iván Gázquez ¿y el segundo? ¿y el segundo? ahí ya demasiado ¿no? ¿qué nivel de amigo es? espera yo nunca me he zumbado a mi amigo ah pues ya está ya está nos hemos quedado tranquilos ya está ¿no? nos quedamos tranquilos todos Vázquez ya está ya estamos más tranquilos ya sabemos en qué punto estamos ¿nombre? yo Elena Iván otra vez ¿qué tal Elena? ¿qué tal? ¿cómo estás? muy bien muy bien muy bien mola mola mucho me quieren verte cuéntanos ¿qué examen era? no ha sido una pesadilla de que me levantaba y tenía examen y no me había enterado ah y luego no era sí sí no era esta es la mierda que ya se ha escrito ¿quién le ha dado yo nunca a un mexicano para salir del paso? sí yo nunca me he bebido en una noche una botella entera de tequila no así es mola pero ha hecho como como si fuera un insulto en plan claro joder es verdad por Dios claro joder es verdad que es es verdad que bebéis tequila antes de comer como si fuera una tradición no se bebe más mezcal que es tequila básicamente pero bueno el mezcal es tequila porque lo dices tú el mezcal yo he visto mezcal perdí la visión en un ojo durante una semana o sea yo he visto sí ese es su principal el mezcal te da cataratas o sea yo he visto no sé igual o sea yo recuerdo el mezcal es que me acuerdo yo estuve en DF un mes y se me hicieron seis años o sea yo antes cantaba tenía una banda tenía una banda cover de OBK en aquella época o sea fíjate cómo vengo ahora imagínate me cambió la voz allí yo recuerdo un día estábamos es que no recuerdo el teatro yo no tenía el teatro recuerdo un teatro en México en DF me voy a decir México-DF todo el rato como cuando dices Vélez Málaga aquí en España ¿vale? que decir México-DF ¿vale? estamos allí y había un porque reí mucho del tequila que tomamos aquí ¿verdad? yo nunca me he reído del tequila que se toman los españoles claro es como los navarros con el pacharán que nos estafan con el zoco pues aquí es lo mismo ¿cuál es el tequila de España? ¿el tequila? ¿cuál tequila has bebido tú esta semana? por ejemplo aquí aquí lo llamamos el José Cuervo ¿no? es el que más se bebe no pero o sea me refiero a la bebida alcohólica de España ¿la bebida? de referencia de noche para de copas aquí se beben es que joder yo tengo una edad tú que eres más joven yo tomo cerveza y cuando me pongo en modo cuñado ole ole hago así cuando hago así que esto es muy del señor mayor que de repente llevas cuatro vines y haces así lanzas la ahora que tomas unos fresquitos haces esta frase que es del señor de 70 años y dices gin tonic yo me tomo un gin tonic un gin tonic de repente échame dos hielos es lo que hacemos nosotros mezclamos echamos hacemos todo combinados hacemos whisky con limón ron con coca cola gin tonic con lo que sé ¿sabes? pero no hay una bebida así bebida bebida típica aquí si somos de vino de blanca tocha rollo tequila ¿qué podemos tener? no el ron cola el ron cola es que es de 100 pozulos acuérdate lo pone todo seguido el ron cola la gasolina para los mayores es el ron cola gin tonic aquí bebemos combinados bebemos cerveza de día vino si ya vas cogiendo más de 30 claro y a partir de 40 cerveza porque luego ya la resaca tequila no bebemos y cuando ya hace unos años en España yo que sé lo sabrás tú que tienes canas ya y eres más mayor grabamos contigo maestro que se te ve más mayor que ninguno ¿qué edad tiene? licor 43 se ha llegado ha llegado tu sobrina mira no he visto algo igual este es mayor que yo lo acaba de decir el padre de Pablo Iglesias Pablo Iglesias es un político muy de izquierdas que es como tú pero con coleta ¿vale? era 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 un político bueno y tú eras joven antes a ver vamos por parte perdónme entonces antes la gente más mayor que es ahora cuando eran jóvenes tomaban anís coñac y cosas así pero no hay una bebida que hagan acá alcohólica el vino vino sí vino 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 sí pero que sea la característica el vino vino el vino si quieres una el pisco el pisco es Perú sí claro y chile sí dicen que es suyo pero es mentira pero es mentira claro pero hay una bebida aquí no existe el vino el vino y la sidra bueno la sidra la cazalla la cazalla la cazalla fíjate se caga en la boca del mezcal te adentro digo hay que decirlo de verdad porque la cazalla es vas a una farmacia echan alcohol puro en un vaso luego escupe un valenciano no bebes dices tú pues cazalla ya estarías es verdad es verdad si eres tú te deja ciego te deja un ojo azul de repente sales y me haces un husky te es un ojo de cada color ¿te ha visto? estamos de acuerdo ¿no? con la cazalla ¿habéis probado la cazalla? buah tío de hecho en España hay una expresión que es tener voz de cazallero que es mi voz es esta y es porque la gente que se toma tres cazallas un día le cambia la voz te quema una cuerda vocal te la horca es una pero bebida o sea heavy bebida fuerte a nivel España como el tequila tenéis para nosotros sería el vino pero el vino estamos de acuerdo ¿no? ayudarme ¿no? ¿sí? sí el vino ya está entonces esta es después de este debate ¿podemos continuar? claro por favor cuéntanos lo tuyo que mío yo nunca he llegado un control de alcoholemia y le he dicho al policía ¡ay qué ilusión! un aplauso un aplauso un aplauso por favor ¿te gusta esto? ¿te mola? ¿está guay? pero ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo te llamas? Alejandra Alejandra eres Carlos es amigo ¿qué tal? encantada ¿de dónde eres Alejandra? de Cartagena de Cartagena no de Cartagena explícale a él claro es que hay dos Cartagenas una allí y otra aquí yo soy de la de aquí aquí en España hay una Cartagena que pertenece a Murcia ok aunque ellos les joda mucho ¿verdad? a mí personalmente me da igual pero sí se matan se matan entre ellos y Murcia no sé si conoces es una región que hay aquí en España donde tampoco se habla castellano ¿vale? pero de ok vale podéis aplaudir esto es porque no sé si tenéis en México alguna ciudad o algún pueblo donde sea como la tiana de los chistes en España es Murcia ok fue el EPE que era una región pequeña de Málaga y ahora es Murcia que es y es de Huelva y ahí está medio andalucía aquí la acabo de descubrir ahora mismo vale os pido perdón no me piséis la puta cabeza ¿vale? es de Huelva ¿vale? y ya está que no es que no es un tiempo verbal ¿vale? es una ciudad con H no es con G estoy tirando datos para que son datos a lo mejor te van a sudar la polla de aquí a 10 minutos ¿vale? pero yo te los doy Mami Blanca ¿quieres lanzar algún yo nunca a la mesa? sí si quieres si quieres lanzo un yo nunca a la mesa bueno voy a lanzar uno a ti vale no me queda otra dale dale a mí no se me han caído los dientes en mitad de una actuación ¡oh! hija de puta claro que sí dos veces ya es que hay hija de puta te me ha encantado yo es que lo he contado muchas veces ya es que es una putada porque se ha contado ya en tres programas creo pero yo de verdad ya tengo esto este es bueno es el único que queda ¿vale? es el único el resto es todo falsísimo yo tengo los dientes soy un yonki sin drogarme o sea he perdido todos los dientes del planeta o sea por las migrañas debe ser ¿no? pero no sé una herencia más que me dejó mi madre ¿vale? me dejó un hígado que flipa pero sin calcio ¿vale? mi hermano y yo tenemos los piños y que es una mierda entonces yo tengo estos tres dientes ya son son implantes entonces yo una vez en el ciclo de los horrores es que lo que tengo te voy a contar rápido ¿vale? estando en Bilbao en el pabellón en un pabellón actuando como para unas 7000 personas hay una cosa que no te dicen los dentistas que hay que evitar hay que evitar los kikos el pan duro y las F's la letra F de ferretería hay que intentar quitártela yo no lo sabía entonces había un chiste que dije en Bilbao hay más radares que fotomatones dije fotomatones fotomatón ¿sabes que es un fotomatón? no es que claro dicho así ¿tú qué crees que es un fotomatón? ¿fotomatón? un fotomatón parece verdad un sicario ¿verdad? con una reflex un sicario que mata fotógrafos me encanta este juego pues es una cabina la cabina donde te hacen las fotos para el pasaporte y tal la llama fotomatón ¿por qué? no lo quiero saber no sé la gente que habrá muerto entonces dije fotomatones según dije fotomatones las fundas yo tenía unas fundas de aquella época hicieron y desaparecieron y mataron a un fotógrafo y mataron a un señor mataron al ratoncito de repente dijo entonces se cayeron y como eran un pabellón no es un escenario aquí quise que ni estar ahí pero allí era un pabellón entonces yo me fui y dije adiós y me fui porque me agobié mucho porque yo claro yo tenía yo tengo ahora 42 años muy mal llevados ¿vale? yo lo sé pero tengo que mola decir mi edad sabiendo que parezco más mayor me mola entonces tengo 42 años entonces yo hace 10 años tenía 29 entonces de repente era más joven y yo me daba muchísimo pudor que la gente supiera que yo no tenía piños que tenía fundas entonces dije fotomatón desaparecieron los dientes y me fui corriendo en mitad de un show que en un circo es un montaje hay un montaje de cosas y me fui y se quedaron 8000 personas en silencio viene un escenario y a 15 ucranianos montando un anamio en plan y me dice claro escucha sí, sí, sí y el director el director se llama Suso y me dice el director ¿qué te pasa Raúl? ¿dónde vas? digo Suso porque yo tenía dientes y yo decía Suso y decía Suso y hacían perros así ¿qué te pasa? Suso digo Suso parecía el afilador Suso digo que me voy que no salgo no salgo ¿por qué? se me han caído los dientes dice ¿qué? digo mira los dientes dice no me jodas digo y claro el tipo se dice ¿y qué hacemos? y yo no voy a salir y no salgo buscadme los dientes digo pero que sea un secreto que nadie lo sepa os lo juro y dice y dice vale y dice el hijo de puta a la regidora que los dientes de Raúl y dice el tipo a ver se han perdido unos dientes de Raúl sería aquí todo el mundo y dice el técnico los tengo y desde arriba el hijo de puta pone un cañón y le mete la luz y le mete los dientes entonces cogió el jefe los cogió y los enseñó y dijo los dientes de Raúl y me los dio esta es mi historia gracias cuéntanos cuéntanos tu control de alcoholemia ¿hay controles de alcoholemia allí? sí yo nunca he dado positivo en un control de alcoholemia es que se me venía de aquí a Rusia es que esto lo sabíamos yo no y no entiendo por qué ¿has dado positivo? sí cuéntanos esa historia primero bueno no fui yo más bien fue mi conductor de Uber y pedimos un Uber en la madrugada bueno espérate 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 que es que esto a lo mejor en México es una tradición aquí es un escándalo no pedimos un Uber estábamos muy tomados yo y un amigo y dijimos no vamos a manejar nosotros vamos a pedir un Uber pedimos primero la responsabilidad pedimos un Uber llega nos recoge y vamos caminando y bueno vamos no caminando vamos en el Uber más bien ¿no? y va conduciendo el Uber y hay una fila de repente en nuestra ebriedad dijimos ¿por qué está haciendo fila el coche si no paramos en ningún McDonald's para pedir nada? ¿por qué no avanza tan rápido como venía? se detuvo y nos dimos cuenta que venían varios coches adelante varios autos y de repente vemos al conductor de Uber volteándonos a ver por el retrovisor muy asustado y dijimos ¿por qué estará tan asustado? sigue avanzando la mierda esta y antes de llegar pasa un coche antes nos damos cuenta ya para este momento que es un retén de un alcoholímetro se llama en México y el Uber cada vez volteaba a vernos más y ya nada más había un auto enfrente y de repente el conductor nos dice jóvenes si vengo muy tomado para qué sigo con la mentira fuera careta si vengo mal ponerme un 10 por favor antes de edad positivo quiero 5 estrellas ¿vale? coger el agua que queráis y salir corriendo pero fui honesto denme 5 estrellas en honestidad nos dice si vengo muy tomado me va a dar positivo bájense a la mierda y yo les pido ahorita un Uber y nos bajamos creyendo en la promesa que él nos iba a pedir un Uber y nunca nos pidió nada hasta que tuvimos que pedirlo nosotros y llegamos hostia me encanta este me encanta me encanta 5 estrellas en donde estiraba más de super bonito la daos tu historia por favor es que fue cuando me acababa de sacar el carnet de conducir y da mi ilusión claro nunca me habían hecho uno y yo además es que eran las 5 de la mañana y yo iba a recoger a mi madre porque salía a trabajar y yo fui ¿tu madre? mi madre ¿a qué se dedica para salir a esa hora que es una hora rara también un poco turbia? es que era controladora de puertas a ver a ver a ver que me estoy mareando a ver espérate cuéntanos eso controladora de puertas eso lo hago yo mamado a las 5 también se abre se cierra se abre controlado ¿no? es un poco esto es o en un carrefour cuando eres pequeño hace así mira cómo se abre mira qué tal creo que no que era o sea controladora era como una urbanización de militar porque ahí en Cartagena hay mucha base militar ¿no? que ahora nada más que es para montar barbacoas y piscinas pues ahí ella se quedaba hasta las 5 de la mañana porque si hacían barbacoas ahí todo el rollo era la que levantaba la valla ¡ah! controladora de puertas una que no es ni puerta es una valla o sea que es una barra ¡ah! ¡qué bueno! claro entonces salía tarde y yo fui a por ella y de camino a mi casa pues vemos a un policía y yo iba todo feliz porque digo es que me van a parar y no voy a dar ¿sabes? buena ciudadana a ver también te digo que son los hijos de puta que a la mínima que ven dicen ¡es que lo peor de todo es que llevaba dos amigas mías durmiendo detrás en rebobina y cuéntanos eso mira mamá te he traído un regalo dos amigas vamos a hacer a que tiene los pies hinchados pues se te van a deshinchar en el camino dejando a toda esta gente en su casa no, no, no porque yo para hacer tiempo dije pues quedo con unas amigas claro mis amigas estaban reventadas mi madre iba a salir a las 4 salía a las 5 da igual entonces la llevaba en la parte de atrás durmiendo y mi madre iba a mi lado y yo conduciendo y claro nos para la policía y me dice el señor buenas noches digo buenas noches le vamos a hacer un control de alcolemia y yo todo gilipollas le digo ¡ay que ilusión! digo y le digo ¿cómo se hace? y dijo otra el de sangre que estaba que estaba volando claro di negativo pero es que lo peor de todo cuando salí del control volví a entrar porque me equivoqué entonces a lo mejor dijeron de alcolemia no pero puesto hasta las cejas vas fijos hola otra vez no hola hola perdón es que me he equivocado me lo puedes hacer ahora que me estás subiendo las setas mira que bonito yo nunca a mí esto no sé si por qué ponéis esto o porque me veis un señor yo nunca he nadado desnuda en la playa pues muy bien por ti por qué ponéis esto que esto es OnlyFans ¿qué es esto? tú un ladado desnuda en la playa cuéntanos no 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 hagas esto no 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 es mentira es mentira super turbio esto en plan de yo nunca he meado en la sede del PP pues gracias mira muy bien ¿quién ha puesto esto? has meado en la sede del PP pero te han visto pero dentro hostia me han aportado me han aportado me han hecho borrachos todos el PP es el partido político de derechas en España que conoces el PP el PP el PP el PP el PP perdóname yo intento siempre hablar como tal vale yo nunca he hecho un trío me encanta yo nunca he oído de 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 USA porque me perseguía un marido celoso a ver a ver a ver a ver ¿quién se ha ido de Estados Unidos? que levante la mano ¿quién ha puesto esto? ¿en serio? ven aquí cuéntanos esto un aplauso es que Cristian gracias Alejandro un aplauso aburdeado luego te he copiado un aplauso grande vamos vamos cuéntanos cómo está bueno eres Cristian es que se hizo viral ya hace poco con una historia de contores cuéntanos qué tal estás mejor pero cuéntanos cuéntanos ponnos en movida ¿quién hace un yo nunca primero a México? vale yo nunca he participado en un ajuste de cuentas a mí nunca me hubiera gustado en un ajuste de cuentas porque para otros México es eso son gallinas y gente matándose en maleteros ¿sabes? por eso estamos de acuerdo bueno pues esto no lo hemos hablado nunca pero yo fui jardinero en Florida parece para un asesino de serie ¿verdad? el jardinero de Florida ¿verdad? parece equipo de investigación mal te lo juro yo ahí cuidaba plantas y tal como una propiedad ¿pero por qué? me quedo removida ¿por qué? claro porque a ver yo quería aprender inglés aquí en España hablamos fatal inglés ¿lo sabías esto? sí, sí, sabía ¿qué es lo que más ridículo te parece viendo hablar español o sea inglés o español? me acuerdo que vi la película de Spiderman doblada por favor darte el gusto doblada al español y decían unas cosas que decía ¿por qué dicen eso? bueno Spiderman ya de por sí hola Spiderman ya me ayuda claro sí, sí, sí Spiderman sí ya creo que ya con eso es suficiente espera yo nunca he odiado a ver una peli el audio castellano no, sí, sí y tú el latino venga vamos a ver todos por favor por favor o sea vamos a unir ya por fin fuerzas no podéis dejar más claro una bandera o algo ¿verdad? no molesta mucho a ti te pasará con los Simpsons a lo mejor los Simpsons es lo que más duele y Dragon Ball Dragon Ball Dragon Ball os han joyado los dos así se ha hecho match estamos conectados mira, tiene más cosas en común que con tu hija perdónenme pero es que ya pero no pasa mucho esto ¿no? sí, sí yo me acuerdo que yo veía claro los Simpsons sí lo veía porque al final está en un contexto y el tío ya se llama Homero que ya me molesta claro nosotros llamamos Homer con J como Juan Juan y Homer ¿no? como Homer claro, sí, sí te jode sí, pero Homer es difícil Homer y Mars Mars es como algo que nos enemista mucho muchísimo los Simpsons les ha hecho muchísimo daño sí, sí el doblaje ha roto más países el doblaje el doblaje estamos de acuerdo que la conquista misma ¿quién te está doblando esto? ¿Colón? cuenta cuenta tu historia por favor vale, pues trabajaba de jardinero cuidando como las plantas de una propiedad que tenía una familia la familia era una mujer y su marido esto era en Florida yo nunca me folla a esa mujer porque es que es muy raro esto no, no, ahí no ahora es claro Florida es el Murcia de Estados Unidos ¿en serio? sí, sí, sí ahí o sea todo pasa en Florida ¿vale? o sea yo trabajaba ahí cuidando sus plantas y tal y yo como que tenía una relación muy cercana con la mujer ¿sabes? entonces el marido define cercana por favor ¿así? total estaba pues yo pasaba las tardes con ella y tal porque el marido es que el marido era ciego el plot twist es que el marido era politoxicómano era un tío que estaba fatal de la puta cabeza entonces total llevaba ya tres meses trabajando allí de jardinero y un día que estaba yo pues con su mujer viendo la tele en el salón hasta ahí todo normal hasta ahí típico claro típico rato típica historia de jardinero y mujer casada viendo una película a las 11 de la noche con una manta los dos tapados ¿verdad? sí justo mientras el marido estaba consumiendo heroína que aquí era típico era el típico machito hijo de puta total estábamos estábamos ahí ¿qué estabas viviendo? ¿te acuerdas? el diario de Noma yo creo ¡me gané de la diaria! ¡gras polla! te lo juro te lo juro ¿en serio? es que vamos me pasa a ti esto y mañana pones yo nunca he huido de un marido celoso en España total estábamos viendo la tele y de repente entra el marido a la casa empapado empapado y con cara como como ella perdón loquísimo o sea estaba loquísimo o sea tú le ves y dices vale este tío está mal se mete como en mi habitación porque yo tenía a Vivi ahí con ellos y empieza y empieza a reventarme todas las cosas todos mis cuadernos las cartas todo las cartas de amor de ella mis fotos con ella su lencería total que de repente llega y se va al lado de la tele y empieza como a meter la mano por una trampilla vale claro yo digo me va a reventar digo está practicando para meterme por el culo o algo así o sea una mujer así y a la que a la que llega la mujer me hace como corre te hace así y tú dijiste esos son tres tú suba cuatro ¿qué dices? sacó un arma no 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 el hombre estaba en la trampilla vale y la mujer me dice corre corre huye entonces salgo a toda hostia me voy para el coche y de repente me llega la mujer también corriendo y y no voy contigo no puedo más te dije dejémoslo todo y me dice Cristian vuelve coge los perros y nos vamos te pones súper intenso cuando ves el día de no también te lo digo total cojo los perros y a la que voy ya estaba saliendo un hombre corriendo detrás de mí me conseguí montar en el coche y hicimos la típica de ir con el coche y con el tío atrás corriendo que eso está bastante guapo pues la hicimos y ya me quedé como una semana en un hotel de Florida ¿con ella? sí con ella venga venga en serio no me toques la polla no me toques esto ayúdame perdóname es que tenemos que saberlo de una puta vez y como no me vas te meto con el micro en la cara mira yo nunca me follé a la señora no de verdad venga calienta coños en serio de verdad a ver solo lo veo yo esto somos los únicos ¿le has contado esto a más gente? ¿a quién le has contado esta historia a más gente? ¿sí o no? la conté más tarde porque a más personas ¿y quién te decía a la gente? la señora te quería follar mírame a los ojos ¿sí o no? sí 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 bueno pues eso es ¿y qué pasó después? estuve una semana está en mi casa todavía esperando que entre que entre Florida claro me quedé en el típico hotel de Estados Unidos que es como una especie de corrala que en el centro hay negros en plan ¿sabes? un motel de esos un motel de esos el típico motel de jardinero de Florida además me había ido sin gafas porque yo llevo valentías ese día pero me valían para un día o sea me tiré cinco días en plan no, no si veo ¿sabes? y claro ya de ahí ella embola si tú no veías nada aquí estoy busca las gafas están en el bolso literal literal y ya y ya luego me volví a España ¿quién hace alguna preguntilla a nuestro amigo? no, ¿qué se lo puede preguntar? ya dijo todo sin decir nada mira joder gracias es que hay mucho aquí pero es que ¿sabes qué pasa? que hoy hay mucho cómico aquí entonces ¿y nos quedan? ¿qué nos quedan? seis minutos cuatro dos uno entonces mira casi salen los dos ¿vale? vais a salir los dos porque Simón y voto que salen los dos venga un aplauso sigo me da igual un aplauso a Simón Palomar venga gracias un aplauso al jardinero de Florida a mí nunca me han dicho que me parezco a Harry Potter a mí nunca me han dicho además ¿se ha visto? él sí habla inglés bien ¿podés decir Harry Potter una vez bien? sí sí Harry Potter un aplauso para para la cruta Simón Palomar se me ha ocurrido eso porque de ver a este tío corriendo con una pistola se me ha ido la mujer con Harry Potter a ver de los trompetus patronus pues no hace nada ¿qué tal? muy bien lo que habéis estado hablando eres cómico bueno como podéis ver el acento es el único le traemos aquí porque es el único español que habla bien inglés fluido entonces le traemos aquí es tu regalo y pido perdón porque todavía no he aprendido a pronunciar los nombres mal entonces él vive en Australia y bueno es nuestra representación fuera de entonces mola mucho porque hoy hay movimientos cómicos internacionales y me hace muchísima ilusión son gente que les va bien y luego estoy yo que estoy en estrés en este sótano haciendo y les traigo para que les veáis gente que es galgaidero a que venga conmigo vengan a ver pobres ellos vengan a verme a mí ¿quién hace un yo nunca a un mexicano? ¿o un australiano? ¿quién lanza un yo nunca a un mexicano tú? tú a él ¿quién lanza un yo nunca? ¿qué? you want you want que nunca que si quieres lanzar un yo nunca tú a él lanzar un yo nunca quieres jugar al yo nunca me voy a ir al nunca quiero jugar al yo nunca sí venga vamos gracias puto idioma hablo español soy de Vallecas pero claro pero te fuiste hace años ¿verdad? hace 50 años te has quedado con el ecuatoriano ¿te das un vasito nuevo? este es el tuyo sí perdón eso lo han pedido cuatro ya perdón no quiero ser tiquismiquis ¿ves? es el típico Vallecano australiano ¿eh? que es violento y tiquismiquis ¿sabes? tiene las dos vertientes juntas vale te recuerdo que hay una pandemia Vallecas es como el el Jalisco es como lo más lo más macarra que hay pero en barrio en un barrio en un barrio está todo lo peligroso de México está en punto zip y lo llamamos Vallecas Vallecas es de aquí de Madrid Vallecas es un barrio de Madrid y siempre ha sido un un barrio de emigrantes siempre un barrio de emigrantes muy bien muy bien o sea a lo mejor puedes encontrarte a alguien que se parece a ti ahora mismo seguro muy bien el Adonio nunca juega yo nunca yo 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 nunca he pronunciado Buzz Lightyear bien Buzz Lightyear para mí es Buzz Lightyear ¿vale? para que lo sepáis ¿puedo hacer uno yo? ¿puedes plantear uno tú? yo nunca nunca he pensado que un rey tiene el derecho divino en España sí en España sí pasa esto es que claro no tenéis reyes allí aquí sí aquí tenemos dos ¿por qué tiene rey? pues mira no lo sé todavía nos da una envidia lo de la reina de Inglaterra este año no tengan rey hasta me ha molestado mira hijos de puta no porque porque sabes que si vives en Australia o en Canadá cuando cumples los 100 años te manda la reina una carta mentira ¿cuántos te quedan a ti? pues eso que se ha quedado con ¿cuántos? 96 la quedaban 4 años para escribirse ella misma una carta querido diario te manda una carta te manda una carta te manda una carta a la reina y si llegas a 100 años en México ¿qué puede pasar? nada no te dan nada ¿conoces Australia? no ¿qué es lo manejando con España? que es el país más loco Alemania ¿lo más loco? ¿qué te parece? donde conocí a un inmigrante español trabajando como camillero enfermero en un hospital ¿en Alemania? sí que no ponían intermitentes ¿en serio? sí y me dijo que estaba ahí desde hace como 3 años una cosa así pero se pueden ir ¿no? porque tienen como este tema de la bueno todos vamos para allá claro Unión Europea pero bueno ahí somos sí la verdad que cogimos los mejores trabajos cuando salimos de aquí nos vamos a Alemania la gente nos nos respeta muchísimo es como por eso cuando venimos de fuera nos venimos arriba ¿sabes? porque es la venganza la venganza del europeo ¿verdad? hostia es que bueno ¿y te gustó Alemania? ¿qué es lo más raro? es que es muy grande Alemania está muy Berlín se me hace muy raro la división entre la arquitectura que hay de la zona oriental y la occidental ¿no? se me hace muy interesante había una guerra además cultural allí no te voy a explicar que venga mi amigo tu amigo mexicano y nos lo cuente a todos ¿me quieres contar una historia antes de irte? porque nos vamos a ir todos eres el último que sale porque nos tenemos que ir vale yo nací en Alemania en Dusseldorf me fui a Vallecas ¿te naciste de Alemania tú? en Dusseldorf sí porque mis padres se fueron a Alemania a vivir y de Alemania a Vallecas de Vallecas a Leganés de Ganes a Melbourne Australia y ahora ¡venu viaje! en cercanías el B1 lo que hace espérate la circular la línea 6 de metro aquí es así es así Ayuso que se lo ha currado muchísimo ahora ha bajado los precios y nos lleva hasta Australia aquí estamos no a ver y ahora como han cortado el pagar por ser autónomo aquí estoy a ver hostias de puta madre han pagado para ti te han engañado debes cuatro meses ya no cuenta cuenta cuéntanos eso ¿de qué? y ahora pues vivo allí y me traen aquí trabajo en cruceros haciendo comedia en inglés y voy saltando de barco en barco y se tarda 26 ¿ha estado alguien en Australia? ¿no? 26 horas en volar desde Australia 26 horas en volar en volar y entonces y entonces desde si vuelas o sea paras en Dubai o Teohan ¿no? y entonces esto es algo que nunca no se oye en otro avión ¿no? cuando en otro vuelo me quiero morir te sube te sube y luego además para coñazo la línea aérea australiana se llama ¿cuántas? ¿cuántas? que dice el capitán el vuelo de esta noche es 26 horas y tú te la peña ¿cuántas? sí gracias por volar con nosotros ¿no? o sea es ya para para pegarte un tiro para pegarte un tiro y además es la única vez que vas a ir esta noche yo soy el capitán Stuart este es el capitán Paul y esta es la capitana Luisa y este es el capitán Michael ¿no? son cuatro pilotos son 14 hace falta cuatro pilotos para venir solo la mitad del camino desde Australia usaron tres para ir a la luna y cuatro y hace falta cuatro para venir de Australia así está de lejos así está de lejos que es lo que más echar de menos esto es como españoles por el mundo ¿te va a dar un formato? me fueron a entrevistar yo te creo españoles por el mundo es un formato no sé si lo tenéis allí píllalo y revíntalo allí es españoles por el mundo y van por el mundo a ver a españoles y les preguntan ¿qué tal te va? ok y siempre les va mejor que a ti yo tenía un chiste que decía yo he visto españoles por el mundo en Etiopía ¿sabéis? el tío tenía un yate y dice no tiene mar en el jardín no tenía el hijo de puta el caso es les va bien les va mejor ¿qué tal? y puedes hablar de España y dice bueno ya veremos aquí está os dejo y cierra el garaje así y con sus roll roll y dice suerte suerte muerto de hambre suerte ¿no? echo de menos el jamón serrano claro entonces les preguntan de dónde eran y qué hacen y todo el mundo monta un negocio o se va por amor o porque monta un negocio entonces monta un programa allí llámalo mexicanos por el mundo lo vas a puto reventar se hizo en Madrid y lo copiaron todos y hay una guerra de que todo el mundo tiene leganeses por España no sé qué por Europa entonces creo que es un programa suena bien suena bien yo no salí no salí porque el día o sea teníamos todo planeado iban a venir a entrevistarme a ver mi casa y todo esto y a las 8 de la mañana me llama y dice oye perdona pero es que hemos apalabrado a hacer una entrevista con uno que tiene un canguro ¿en serio? o sea que me ganó el canguro si no hubiera sido famoso en España hostias que maravilla nos vamos a ir ya porque es que ¿sabes qué pasa? después de aquí hay un open mic doy un open mic doy open mic open mic hay un open mic ahora lo llamáis aquí open mic un micro abierto entonces tenemos que desalojar la sala es que ¿te hago doblaje? si quieres si mira vamos a hacer vamos a tener un open mic aquí en esta sala dios gracias Carlos de verdad gracias infinito te deseamos de verdad la mejor estancia que tengas en tu vida en España gracias que no te atraquen que no te estafen y que pagues 27 euros por un magata calamares de verdad espero que ¿dónde estás? ¿dónde estás y cuándo estás? ¿en Madrid? ¿en Barcelona? mañana 15 en Arlequín y el 16 en Barcelona en Xample de verdad en Xample estuve el sábado pasado yo actuando es un flip de teatro gracias de corazón tío eres un referente es un referente muy grande de verdad este señor en la comedia a nivel mundial y que esté aquí hoy mucha ilusión de estar aquí es que es la hostia con la generación de verdad un aplauso enorme por favor para el gran Carlos Vallarta Blanca te quiero un aplauso a todos vosotros un aplauso a Simón Palomares y el aplauso más grande por supuesto a los técnicos Orwin y Alea que están aquí esto ha sido Yo Nunca hasta pronto amigos